Llegan a la casa, digamos de una forma que prácticamente tenemos los informes acá, que es mentirosa, diciendo que van a hacer un reempadronamiento y en realidad lo cambian a la obra social ladrillero. Esta situación ya se la estuvo dando a conocer, en la cual se hicieron presentes, digamos, representantes de la obra social y manifestaron pronto a ser ya la filial Catamarca, porque no tienen filial en Catamarca y que recién estaban haciendo acuerdos con los distintos sanatorios y clínicas en la provincia. ¿Es algo ilegal porque llegan al domicilio con otra metodología y afilian, en este caso, a una persona sin su consentimiento? Primero con la mentira, porque eso es lo peor. La mentira, digamos, la forma de decir, tiene patas cortas. Vienen acá y una vez que revienen la situación, nosotros lo vemos y, bueno, les dijimos, no es la forma en la que tienen que hacer, tienen que ir a cada una de las obras sociales o a la obra social de competencia y hacerlo también en el caso de la patrona como corresponde. Quejas de las obras sociales, normalmente tenemos nosotros lo que es la parte de la cobertura, de la prestación sanitaria asistencial. Sí, acá es el lugar específico para hacer todo este reclamo, nosotros lo tomamos y acudimos a las obras sociales para que hagan la prestación que les compete en lo cual cubre por medio del programa médico obligatorio todas las obras sociales. Y a la vez tenemos también las casuísticas de que tenemos reclamo de la propia obra social de la provincia también, que nos vienen a reclamar acá. No es el lugar justo porque en este caso la obra social de la provincia no entra en el convenio nacional con todas las obras sociales, pero sí le tomamos el reclamo, le damos una mano a la sociedad con respecto a que vemos la situación y hablamos con las autoridades para que revea esta situación y puedan llegar a buen camino. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los afiliados en distintas obras sociales? Bueno, muchos son prótesis. La mayoría de las casuísticas serían casuísticas de prótesis y por problemas de oncológico y cardiovasculares son la mayoría de lo que se está dando en, digamos, y en una incidencia bastante pareja a las obras sociales y se repite, digamos, entre unas 4 a 5 obras sociales que siempre tienen algunos tropiezos. Las restantes no tenemos reclamos prácticamente, cumplen dentro de lo normal y lo que es lo normal sería la ley. ¿Hay algunos reclamos por empadronamientos o afiliaciones sin el consentimiento, en este caso, de los afiliados? Bueno, tenemos afiliados en el caso de Osprea, que ha sido la mayor cantidad que se viene dando en estos tiempos, en el cual llegaron gente a la casa diciendo que se iba a hacer un reempadronamiento, en el cual fue una mentira, y se los terminó cambiando de obra social, digamos, usando la mentira. Esto es lamentable, en esta situación, nosotros ya hemos dado a conocer esta situación y, bueno, le pedimos a la sociedad de que no se haga un cambio ni firme, porque todo ese reempadronamiento tiene que ser, digamos, en la casa de la obra social que le compete o en el caso, en el patronal donde están trabajando cada uno de ellos. En el consulto, aunque no sea el ente que regula la obra social de los empleos públicos de Catamarca, ¿hay quejas? ¿Viene la gente a este lugar? ¿Se manifiesta contra OCEP? Sí, así es, se manifiesta en muchas casuísticas de derivaciones y de reconocimientos de medicamentos. Hemos tenido todos estos días varios reclamos en los cuales estamos intentando solucionar esta situación a los distintos reclamos de la sociedad, hablando con las autoridades para que revean una situación que nosotros vemos que a veces no queremos que llegue a ser tan grave y que es peligroso para ellos para que después no tengan un problema legal.